Quítese, quítese, sí güey Y llevan a alguien fuerte ahí güey Alguien macizo agarraban a la vez No, nadie nos va a torar, no va a torar Y nos va a torar algo güey Pasó de ser el jefe de seguridad de Los Chapitos Y uno de los jóvenes capos de México A terminar en una cilda rogándole por una segunda oportunidad a sus antiguos jefes Los Chapitos Quédate con nosotros hasta el final del video Pues el día de hoy hablaremos de un supuesto audio filtrado de alias Elimi Intentando comunicarse con su gente afuera de la prisión Y hablaremos además poco más a fondo de lo que llevó a la caída del prominente criminal No sin antes recordarte que si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar Suscríbete, deja tu like, activa la campanita de notificaciones Pues tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto investigativo Ahora si, sin nada más que decir Empecemos Un nuevo audio sacó de las redes sociales Y es que se trataría de un supuesto audio en donde se escucha a Néstor Isidro Pérez Salas Mejor conocido por el alias de El Nini Enviar un audio al vocalista del grupo cárter Aparentemente, el ex jefe de seguridad de Los Chapitos Que vio este audio mientras se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad del altiplano Mientras espera por su extradición Aquí tenemos un fragmento de dicho audio Primero que nada, les quiero decir que lo quiero mucho Y les mando un abrazo Desde aquí en el estilo Y arriba el jefe de Chapo Guzmán y también el jefe de ir archivando Hasta la muerte Y les quede claro para rato Y la camisa no me la quito nunca Porque esa camisa de los Guzmán de la tatuera es para siempre Ese breve audio de 20 segundos de duración Se habría introducido al principio de la canción Desde la prisión 19 Lanzada por el grupo el pasado 14 de abril Antes de que suenen los instrumentos de cuerda y viento Se escucha la presunta voz de El Nini Para posteriormente relatar la situación que vive tras las rejas Recordemos que ya van casi 5 meses Desde que Néstor Isidro Pérez Salas Alias El Nini Fue trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano No obstante, conviene resaltar Que aún no se ha comprobado la veracidad de dicho audio E incluso, muchos especulan de que podría tratarse De una grabación generada por inteligencia artificial Aunque no hay registro sobre su imagen Varios narcocorridos resaltan su lealtad a los chapitos Lo cual crea dudas de por qué los hijos de Guzmán Loera Permitieron y prácticamente entregaron al Nini Pero esto lo explicaremos por partes Se sabe que este criminal en México Es identificado como Néstor Isidro García Pero las autoridades estadounidenses se refieren a él como Néstor Ernesto Pérez Salas Contrariamente, este presunto jefe de sicarios de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Más bien, habría cobrado notoriedad por sus apodos de El Nini, 09 o Chicken Little Se trataría de un joven supuestamente nacido en Agua Caliente de Garate A unos 250 kilómetros al sur de Culiacán, Sinaloa Algunas versiones extraoficiales señalan que rondaría los 28 años de edad De acuerdo con documentos elaborados por la Unidad de Inteligencia Estratégica de la DEA O sea, la Administración para el Control de Drogas Néstor Ernesto Pérez Salas, alias Nini Es presunto líder de Los Nibis Brazo armado de seguridad de Los Chapitos Y uno de los clares en que se dividió el Cártel de Sinaloa Y que dirige Iván Archibaldo Guzmán Salazar El Chapito Guzmán En informes consignados por el medio Eje Central Según el semanario Río 12 La lucha al interior del cártel de Sinaloa Se ha agudizado desde marzo del año pasado Siendo los principales combatientes Los Ninis y los rusos Esta última facción dirigida por un sicario Bajo el mando de Ismael el Mayo Zambada Al que apodan el ruso Y respondería al nombre de Miguel Ángel Gaxiola O Jesús Alejandro Sánchez Iván Archibaldo Alias El Chapito En un intento por controlar la capital sinaloense Habría creado la célula de pistoleros Conocida como Los Ninis Liderada precisamente por Pérez Salas A quien la policía ministerial De la entidad norteña Solo conoce como El Nini Esto debido a que Culiacán Era disputada por los López Núñez Y los Zambada Según un reporte de Z Tijuana Ciertamente Aunque no hay identificaciones sobre su imagen En YouTube circulan narcocorridos Que buscan describir Sus actividades Y rendirle una especie de reconocimiento Porque es un elemento de seguridad efectivo Y leal al chapito Por ejemplo La letra de El Tiempo Es Caro Refiere al Nini como alguien que ha llegado al puesto por sus méritos Al tiempo que resalta su imagen humilde Desde abajo A su vez La canción alude a la discreción del sicario Por preferir fiestas privadas La clave con que lo refieren por las alertas de radio sería 0-9 Esta supuesta lealtad ciega e indiscutible De alias El Nini hacia los chapitos Le habría permitido gozar de ciertas libertades Al interior de la facción de los hijos de Guzmán Loera Sin embargo El mundo del narco siempre es cambiante y convulso Y ahora Se venían tiempos de guerra Desde abril del año pasado Distintas versiones periodísticas señalan una división En los mandos del cártel de Sinaloa Que implica que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera Ya no reconozcan a Ismael el Mayo Zambada Como el sucesor de su padre Al frente de la organización criminal Estas fricciones entre los dos bandos Iniciaron durante el juicio del Chapo Guzmán En Nueva York en 2018 Cuando dos integrantes de la familia Zambada Jesús y Vicente Zambada Hermano e hijo del Mayo Testificaron por parte de la Fiscalía Con la intención de lograr un beneficio de sus condenas Terminando así De colocar el último clavo al ataúd del Chapo Que terminó siendo encarcelado definitivamente En ADX Florence Con los ánimos enardecidos Por lo que los chapitos consideraron una traición Por parte del Mayo Zambada Y posteriormente lo sucedido Durante el Culiacanazo Cuando las fuerzas de Ismael Y el Mayo Zambada se replegaron Estaba claro que la división era inminente El Mayo Habría traicionado a los chapitos Había provocado la condena de su padre Y ahora Iba a permitir que se llevara en Ovidio Esto Solo significaba una cosa Guerra Y ellos Estaban dispuestos a pelearla No obstante En medio de estos tiempos tan violentos Donde el brazo armado de los Nibis Iba a ser más necesario que nunca De pronto Néstor Isidro Pérez Salas Dejó de recibir protección De los hijos del Chapo Aquellos a quien tanto Les había jurado de altad absoluta Y cuya palabra Era sagrada para él Entre comillas Si los chapitos planeaban Pelearle la organización Al Mayo Zambada Iban a necesitar hacer ajustes Y dichos ajustes Aparentemente No lo incluían a él Por lo que Pese al aparente alto rango Que ocupaba dentro de los chapitos Néstor Isidro Pérez Salas Alias El Nini Fue capturado Sin que el grupo criminal Pusiera resistencia alguna El operativo de las fuerzas federales Causó nerviosismo Entre los habitantes de Culiacán Por la posible respuesta Del cártel de Sinaloa Como ocurrió Tras la captura y recaptura De Ovidio Guzmán En 2019 y 2023 Respectivamente Los habitantes de Culiacán Se resguardaron temiendo lo peor Que nuevamente Verían la ciudad en llamas Y a la chapiza Cubriendo de sangre y fuego En la capital del estado Sin embargo Grande fue la sorpresa A ver que no ocurrió Absolutamente nada Y es que De acuerdo con informes militares Citados por los cabalderas Para Milenio El Nini Se había convertido En un personaje incómodo Para los hijos del Chapo Y su detención Incluso habría sido motivo de festejo No digo nada Déjame darte un dato interesante Que este dato no ha hablado En ningún otro medio Y en la madrugada de la madrugada de hoy Si uno entra a TikTok Y pone en el Nini Serie de videos cortos De perfiles que se asocian a la chapiza Este grupo de adolescentes Que se declaran fanáticos Entre comillas De los chapitos Y la mayoría de ellos Están ante la caída De uno de los suyos Hay muchas burlas Hay muchas bromas Hay incluso bailes De gente que se está burlando Y que a mí Supuestamente lo atrapan En ropa interior Que habla O al menos a mí Me deja ver la sensación De que no es una casualidad De que probablemente Milenio había crecido tanto Que empezar a actuar Con cierta independencia Que molesta A los chapitos Es cierto Probablemente haya sido Con lo que llamamos Coloquialmente puesto Con tal de bajarle un poco La presión a los propios chapitos Y es que lo dicho Por Oscar Valderas Tiene sentido Pues el 22 de noviembre Apenas horas después De que la Guardia Nacional Aprendiera a Pérez Salas En su propia casa El cantante El Nathaniel Cano Ofreció un concierto En el Palenque Culiacán Al evento Según testimonios De militares infiltrados Recuperados por el periodista Acudieron miembros De los chapitos Grupo también conocido Como la chapiza Que disfrutaban De un ambiente de óvilo Pese a la captura De quien fuera Su compañero Salud por el traidor Era uno de los gritos Más persistentes Que repetían Durante el concierto Legos de la tensión Que la caída del nini Pudo generar Dentro de la organización Los chapitos Y sus hombres Estaban de fiesta Mientras Pérez Salas Pasaba la noche Entre los muros De la Fiscalía Especializada En materia de delincuencia Organizada FEMDO De la Ciudad de México Sus antiguos compañeros Coriaban temas Como El F SH Y La pizza Soy el diablo Y el cuerno azulado Nathaniel Cano Abarrotó el palenque De la capital Sinanoense Y deleitó A sus seguidores Al mismo tiempo Que el anterior Jefe de escolta De los chapitos Se encontraba Cara a cara Con las autoridades En la capital Según los reportes Castrinses Consultados por Oscar Valderas Refieren a que Oscar Noé Medina González Mejor conocido Por el alias De El Pano Y quien pasó A ser el nuevo Jefe de seguridad De los chapitos Tras la captura De El Nini Habría sido Quien ordenó A los comandos Del cártel De Sinaloa Que dejaran El Nini Totalmente solo Y no impidieran El paso De las fuerzas Federales Puesto que Apartando De las declaraciones Sobre el crecimiento Comercial En cuanto al tráfico De drogas Que habría tenido El Nini Quien era el mayor Traficante de fentanilo Fuera del cártel De Sinaloa También se sabe Que otro punto Que presumiblemente Le jugó en contra Se debería A que El Nini Habría ignorado Las peticiones E instrucciones De Iván Archivaldo Guzmán Salazar Y de sus hermanos Para que fuera Más discreto Como suelen hacerlo Varios narcotraficantes Jóvenes Pérez Salas Disfrutaba De compartir Sus lujos A través de redes sociales Dicha exposición Dicha exposición Somada al constante Anhelo De cometer Asesinatos Habría sido Un riesgo Con el que Los chapitos No habrían estado Dispuestos a aliviar Por más tiempo Y entonces Pasó Lo que tenía Que pasar La poca O nula Capacidad De Isidro Pérez Para mantener Un bajo perfil Estaba llamando Demasiado La atención De miradas Indeseadas Para los chapitos Por lo que Entre su actual Guerra Contra la facción Del mayo Zambada Y la persecución Del gobierno Estadounidense Contra ellos El Nini Era un peso Muerto Con el que No querían cargar Por lo que Se hicieron a un lado Y permitieron Que se lo llevara Con la caída De El Nini Quedaba libre Un puesto En el círculo Cercano A los chapitos Los hijos De Guzmán Loera Un puesto Que rápidamente Fue llenado Por alias El Panto Quien habría Demostrado No solo Lealtad A los chapitos En reiteradas Ocasiones En el pasado Y en especial Al proteger Con su cuerpo Obido de Guzmán Cuando fue capturado Para que no Lo fueran a batir Sino que además A diferencia De Isidro Pérez El Nini Alias El PAN Si podía Mantener Un bajo Perfil Actualmente Alias El Pano Ocupa No solamente El puesto Que antes Le correspondía Alias El Nini Sino que Además Es un líder De alto nivel Dentro del Cártel De Sinaloa Al ser considerado Como un lugar Teniente Y adjunto De Iván Archibaldo Guzmán Salazar Además De encargarse Del aparato De seguridad De los chapitos Las actualidades Estadunidenses Aseguran Que Medina González Supervisa A cada uno De los comandantes Regionales De los chapitos Que son responsables De la seguridad En sus áreas Designadas En México Y a los sicarios De la facción Que son enviados A donde sea necesario Para proteger Las operaciones De tráfico De fentanilo El Pano Según la DEA Tiene otras funciones Dentro de la estructura De los hijos De Joaquín El Chapo Guzmán Pues Se encarga De asesinar A miembros De los cárteles rivales Destruir negocios Que no los apoyen Pelear territorios Intimidar a civiles Y atacar A las fuerzas Del orden El Pano Se convirtió En el arma perfecta Que necesitaban Los chapitos Para poder Pelear esta guerra Una vez expuesto Todo esto Es evidente El por qué Los chapitos No solo permitieron La captura De alias El Nibi Sino que Ya tenían A alguien Igual de leal Pero menos problemático Y más eficiente Para ocupar su puesto Con todos Estos acontecimientos Es evidente Por qué Muchos piensan Que el presunto audio Enviado por alias El Nibi Podría ser falso Sin embargo No te quedes Con todo lo que yo te diga Déjame tu opinión En la caja de comentarios De lo pronto Hasta aquí El video del día de hoy Muchas gracias Por acompañarnos Hasta el final Antes de despedirme Permíteme recordarte Que si te gusta Nuestro contenido Y los quieres apoyar Suscríbete Deja tu like Activa la campanita De notificaciones Pues tu apoyo Es lo que mantiene vivo Este proyecto investigativo Ahora sí Sin nada más que decir Me despido Hasta el próximo video Hasta el próximo video Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! Hasta el próximo video